La Manito Arriba Me pidió que le dejara, ¿qué? Me pidió con el fuego, me pidió con el fuego, me pidió con el fuego y con el alto Me pidió dejar la vida y evitar el sufrimiento Me pidió porque sabía que su vida era mi vida Yo le dije que se vayan desgarrándome por dentro Yo le dije muchas cosas que aumentaron mi lamento No le dije que mis manos se morían por tenerla No le dije, no le dije que en su vida está mi aliento Yo le dije todo mi amor Yo partí para que fuera Yo me olvidé del mundo y solo trata Dios Supo que no mentía y dulce me miró Cuando volví yo fui cien veces mucho más feliz Yo regalaba todo a los demás Yo te tenía a ti Yo te tenía a ti Ay, 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 corrió Yo no soy como aquel loco que miraba y no entendía Yo soy loco desde el día que entendí que no eras mía Y le dije que se vaya Que no espere ver mi santo Y ella supo que la amaba y que su vida era mi vida Todo es... Yo le dije todo Yo compartí mi piel para que fuera Yo me olvidé del mundo y solo Dios Supo que no mentía y dulce me miró Por las canciones de Jesús Cuando volví yo fui cien veces mucho más feliz Yo regalaba todo a los demás Yo te tenía a ti Solo, solo, solo Yo te tenía a ti Solo a ti, amor, solo a ti Yo te tenía a ti Solo, solo a ti Solo a ti Gracias por ver el video.